Con el estreno de la película sobre uno de mis villanos, en ocasiones anti-héroe, favoritos, junto con Deathstroke, Bane y Lobo, no me queda nada más que traer hasta ustedes estas curiosidades sobre el gran Black Adam. El verdadero nombre de Black Adam es Ted Adam y fue creado por Otto Binder, quien, como lo menciono en mi short sobre cripto, es también el creador del peludo amigo. En cuanto al artista encargado de dibujar a Black Adam, tenemos que se trata de Clarence Charles Beck, además de también haber dibujado al Capitán Trueno, personaje al que pronto le cambiaría el nombre por el de Capitán Marvel, y a quien hoy en día conocemos como Shazam. Pero para seguir hablando de los orígenes del personaje que nos atañe el día de hoy, es necesario que les cuente un poco más acerca de Shazam, ya que este personaje no vio la luz en las huestes de DC Comics, sino que nació en la ya extinta editorial Fawcett Comics. Fue en dicha editorial donde en diciembre de 1945, Black Adam se presentaría por primera vez al mundo en el Marvel Family número 1. Cabe destacar que Black Adam solo apareció una vez en los cómics de Marvel Family, después de eso no volvería a estar en el mundo de las viñetas, sino hasta que DC Comics obtuviera los derechos del personaje, después de que Fawcett Comics se disolviera. Shazam obtiene sus poderes de varios dioses griegos, pero Black Adam, al haber nacido en el Antiguo Egipto y ser hijo del faraón Ramsés II, obtiene sus poderes de diferentes dioses egipcios, la resistencia de Shu, dios de la luz, la rapidez de Horus, también conocido como el elevado, el distante, es el dios de la caza y la guerra, la fuerza de Amon, dios de la creación, la sabiduría de Thoth, dios de la sabiduría, la escritura jeroglífica, la ciencia, la magia, las artes, el juicio y los muertos, el poder de Aton, considerado en algunos mitos como el creador supremo. Finalmente, el coraje de Mehen, diosa protectora de la sagrada barca solar de Ra. Al tener sus habilidades venidas de deidades ajenas al hechicero Shazam, podemos concluir que Black Adam no obtiene sus poderes del mencionado mago. Kandak es la nación ficticia donde nace Ted Adam, y posteriormente, ya como Black Adam, se convertiría en su gobernante, pero el villano Aton destruiría el país y con él a los hijos y esposa de Black Adam. Fueron estos sucesos, en uno de sus diferentes orígenes, los que hicieron que Black Adam se convirtiera en un verdadero extremista a la hora de impartir justicia. Como ya lo mencioné, Black Adam nace en la editorial Fawcett Comics, pero su segunda aparición, es decir, la primera vez que estaría en las filas de DC Comics, sería 32 años después, en abril de 1977, en el Shazam volumen 1, número 28, escrito por Edward Nelson Brickwell y dibujado por Kurt Schaffenberger. En dicho cómic se nos narra cómo el Dr. Sibana utiliza una máquina de resurrección para revivir a Black Adam y pelear contra la Marvel Family. Indudablemente, Black Adam es uno de los personajes más poderosos de todo DC y su peculiar forma de ver la vida lo ha puesto muchas veces en diferentes bandos, varias veces enfrentando a los tipos buenos, y obviamente uno de los pocos héroes que es capaz de hacerle frente a semejante amenaza es Superman, por lo que, a lo largo de la historia, estos dos titanes se han enfrentado en numerosas ocasiones como Action Comics, número 831, en el Injustice Gods Among Us, año 5, número 39, en DC Comics Presents, número 49, en All New Collectors Edition, número 7, 58, y en Doomsday Clock, número 12. En todas estas ocasiones, los resultados de dichas batallas han sido variados, sin que necesariamente haya un ganador, y aunque Zubbs es más poderoso que Black Adam, no olvidemos que este último obtiene sus poderes de la magia, por lo que, a mi parecer, Adam puede ganarle al menos a varias versiones de Superman. Nuestro ancestral y poderoso personaje ha colaborado con diferentes equipos de supers a lo largo de la historia, entre los que destacan Siniestro Corps, la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia Americana, la Marvel Family, la Injustice Society, el Escuadrón Suicida, y la Sociedad Secreta de Supervillanos. También ha tenido otras apariciones en diversos medios, salió en la antiquísima serie live action sobre Shazam, aparece en el episodio El Poder de Shazam del cartoon Batman The Brave and the Bold, en el capítulo Revelación de la serie John Justice, en Justice League Action, lo vemos en el episodio titulado Shazam Slam, y en la serie de Harley Queen aparece como un miembro de la Legión del Mal. ¿Han visto la película dirigida por Don Siegel y protagonizada por uno de los dioses del cine, Clint Eastwood, Harry el Sucio? Si no la han visto, no pierdan más su tiempo y háganlo, es una gran cinta. Pero esto va a que Dwayne Johnson y el director de la nueva película Black Adam, John Colett Serra, concuerdan en que la esencia de Adam tiene puntos semejantes a los de Harry el Sucio. Personalmente, espero que la cinta vaya por un camino similar al de la película de Clint Eastwood. No me queda más que recomendar lecturas para acercarnos mejor a este grandioso personaje. Lecturas como JSA Black Rain, Black Adam The Dark Age, Endless Winter, Liga de la Justicia Prims, JSA Savage Time, Forever Evil, Tercera Guerra Mundial, y finalmente 52. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. No olvides que si fue de tu agrado, un poderoso like sería de mucha ayuda, lo mismo que activar la campanita para que YouTube te avise de todos mis trabajos. Recuerda que esto es Comicultura y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!